La parte sobre todo locomotora, enfocada a la parte sensitiva, a la parte de los movimientos, es la que más me atacó, y sobre todo porque puedo decirte, hoy día todavía tengo escuelas enfocadas al nulo movimiento de mi brazo derecho, sí movimiento en mi brazo izquierdo, pero con muchos problemas de sensibilidad, sobre todo en los dedos, pues para ese entonces parecía yo un papel, no me sostenía, la parte del movimiento de las piernas y la fuerza era completamente nulo, todo el cambio de la voz, las secuelas que sí a nivel sensitivo, neurosensorial como lo conocemos, motor, te llegan, pero también las secuelas que de alguna u otra manera están pues ya de por vida en tu cuerpo, tal es el caso pues de una tracheostomía en el cuello, una sonda pleural por un colapso pulmonar del lado izquierdo que tuve, entonces todo esto si bien si son consecuencias pues de alguna manera lógicas y normales por haber estado intubado a consecuencias de la consecuencia de COVID-19, pero sin embargo aquí una complicación que se dio y lo que me llevó a tener este problema fue pues una neumonía por COVID, esa neumonía por COVID pues es muy frecuente y al inicio de la pandemia nos preguntábamos por qué personas que llegaban a un hospital y decían que habían tenido COVID-19 y ahora salían con un diagnóstico de neumonía es precisamente por eso, porque es una complicación y todo eso es un virus tan difícil que ya se tiene mucho avance en el conocimiento y si bien no el 100%, pero es un virus integral por decirlo así, que ataca pulmón, ataca el sistema nervioso central, te eleva el azúcar, te eleva la presión arterial, es decir, no respeta signos, no respeta síntomas, mucho menos va a respetar aparatos y sistemas en el organismo. Y empecé a hacer mucho ejercicio aproximadamente dos años antes de haber contraído la infección viral. En algún momento, y lo comentaba con una doctora, le decía, bueno, pues yo hice mucho ejercicio, quizá eso fue lo que me ayudó a llevarla o a salir de esta parte mortal y me dijo, pues prácticamente lo que sucedió aquí fue de que no es que te haya ayudado a salir, sino que prácticamente te estuviste preparando para poder estar presente y enfrentar a esta enfermedad. Si bien, sí, efectivamente, la alimentación, poder controlar a las personas diabéticas y hipertensas que somos vulnerables, llevar un buen control de estas enfermedades, el hacer ejercicio siempre y de cualquier forma siempre va a sumar a tu vida. Entonces, quisiera yo decirte y estar pues casi en la seguridad, decirte que el ejercicio fue lo que me ayudó a salir adelante, sin embargo, no con esto quiere decir que estemos exentos de poder contraer la infección. Esta infección no respeta, no respeta edades, no respeta géneros, no respeta clase social, no respeta condición física. Sí te ayuda, en mi caso me ayudó mucho y pues si bien, imagínate, de haber ingresado al hospital, perdí 26 kilos y en su mayoría, en su mayor porcentaje, fue a nivel muscular. Entonces, pues de ahí toda la situación de no poder tener la fuerza y movilidad, pues para movilizarte, para hacer tus actividades, ¿no? Entonces, sí me ayudó, pero no respeta, no respeta esta enfermedad. Ya que he tenido oportunidad de platicar con mi familia, la verdad creo que sí fue un sufrimiento, fue una preocupación, fue ese sub y baja, va y ven, de decir está bien, está mal. Y sobre todo, imagínate en el caso de cuando se acerca un médico y te dice solamente tenemos esta oportunidad de darle a su familia este medicamento porque no logramos sacarlo. Si con este medicamento sale adelante, estamos del otro lado. Entonces, toda esa incógnita que tienes en el momento de decir, pues es mi esposo, es mi hermano, es mi papá, es mi hijo, es algo tremendo, ¿no? Y uno por el otro lado, pues bueno, prácticamente está sedado. Te puedo decir que yo, si bien como médico, sí llevo el momento en que me dejé llevar y dejarme caer en las manos con toda la confianza de los médicos especialistas y decir, pues ahora se me toca el otro lado y ahora me tengo que echarle ganas como paciente. Pero yo veo, yo vi cuando volví a verlos nuevamente, esa alegría, ese llanto de sufrimiento, pero a la vez de alegría de que estás de regreso, yo no sé qué hubiera sucedido si hubiera sido al revés como familiar. Es muy fuerte, muy fuerte. Gracias.